Es la primera vez que se hace una reunión con efecto de generar un protocolo y procedimiento de acción en donde participa tanto la Policía Nacional, el Ministerio Público, la ONAJI, así como los clubes deportivos. En el caso de nuestro estadio Alejandro Villanueva, efectivamente no ha existido actos de violencia ni consecuencias graves. Sin embargo, como un club deportivo líder en la industria del fútbol, tenemos que participar de ese tipo de eventos toda vez que también tenemos la hinchada más grande del Perú. Sin lugar a UDAS, no solamente la barra es organizada, la administración es organizada, los socios, los hinchas. En el caso de Alianza Lima, no tenemos los problemas que ocurren en la industria, muchos de ellos. Sin embargo, creo que la reunión de hoy ha sido muy fructífera porque va a haber un trabajo coordinado entre la autoridad, los diferentes órganos de las autoridades existentes. Hablemos de Ministerio Público, Poder Judicial y Policía Nacional para combatir la delincuencia en eventos deportivos mediante lo que es la flagrancia y el proceso inmediato que se aplicaría para todos los actos delincuenciales. Invito a todas las personas a que vengan al estadio temprano, vean también jugar a la reserva, los esperamos desde temprano en el estadio, evitemos las colas y bienvenidos todos. El compromiso está para campeonatos. Desde el principio y hasta el final. Desde el principio y hasta el final.